Enero, setenta y cinco, mira, ¿cuánto va a multiplicar, mira? Cuarenta, ahí está. ¿A qué le pegué para saber? Fueron estas las copas, ¿no? Escogieron las copas, copitas, sí. Ay, y no, está del otro lado. Las copas de vino. Sí, ahí está, patitos. Cinientos uno. ¿Se subimos o qué? Espera, tío. Patitos, ahí está. Noventa, mira. Con noventa, mira. ¿Qué significa? Está bueno, ¿eh? Eso, mira, vamos a multiplicar. Ahí está. Patitos, ¿por qué a veces es así? ¿Quién sabe por qué se frena, no? Está volviendo a madre. Ahí está. Arriba, dieciocho. Se frena para robarte. Sí, ya no ha dado oportunidad. Esta que saliera, hombre. Mira. No quiere. Ahí está, patitos. Vamos a subirle, a ver qué pasa. ¿Le subimos? Por cinco. Ahí está. Por quince, cinco. Por cinco. No, cinco por tres líneas, por cinco a quince. Ahí vamos a pegar. Mira. Las arpas también. Ahí está, patitos. Treinta, y ahora se dio treinta ya. Ah, es que está en cinco. ¿Qué si conviene, da? Sí, que marque, que marque. Con coronas. Para abajo, mira. Ciento cincuenta, mira. Ciento cincuenta. ¿Qué es eso? Mira, fíjate que. Ahí va a marcar. Eso. No, es que entre más le pongas más chido. Véjale, puede ser las cosas. Pero ahí está buena esa, eh. Está buena. Pues sí se entretiene uno más que en las pesitas, yo creo, ¿no? Se me hace que agarándole sí. Mira, cuatro treinta y cinco. Multiplícale. Ahí está. Ahí está. Péjale. Péjale. Las arpas ahí andan. Las arpitas. Se frena. Ahí está. Mira. 150 otra vez. 150. Multiplícale aquí. 450. Ahí está. Ya subió. Mira. Si sale este, pega más feria. Sí, ahí está arriba. Pégale a las monedas esas. 25. Está bien, está bien. Pégale a las... Teotos tres. Otro. Oye, se está soltando, eh. Sí. Pégale. Pégale a las monedas. Pégale. Pégale. A los diamantes.